Hemos parchado una vez más, porque como no tenemos un cuerpo legislativo que muestre un camino estratégico respecto de una ley de pesca que establezca la sustentabilidad para el sector, es decir, el cuidado y preservación de los recursos biológicos, los peces que están en plena explotación, jurel, jibia, la sardina, la anchoveta, los calamares, en fin, todo lo que tenemos hoy día para extracción están en plena explotación y por lo tanto si no contemplamos el cuidado y la preservación a partir de un modelo sustentable nos vamos a equivocar, pero también debe contemplar todo lo que es la inversión para la innovación, es decir, cómo regulamos el esfuerzo de pesca para no someter a sobreexplotación los recursos. Y en tercer tema tiene que ver el ámbito social, no nos preocupamos de quienes viven del trabajo, sean artesanales o sean de la industria de procesamiento de lo que pescamos, por lo tanto urge, urge, una nueva ley de pesca con un modelo de administración pesquera sustentable que garantice al país un camino distinto al que hoy día hemos tenido. Al aprobarse esta indicación de seis meses como tiempo para la reconversión de las naves que pescan con este arte de pesca que ha sido declarado insustentable, es un tiempo que se permite a los dueños de la industria pesquera y de estas embarcaciones para su reconversión y con ello mantener el empleo. Esperamos que, por lo tanto, se acoja esta iniciativa que el Parlamento chileno ha planteado justamente por el futuro, tanto de los industriales como de los artesanales, pero por sobre todas las cosas de la estabilidad que requieren quienes viven de su trabajo, tanto en la industria como en la pesca artesanal. Gracias.